Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, estamos en el mapa de Villa Y ojo, porque estamos haciendo spawnpick en el otro sitio, pero parece ser que por este lado no están haciendo absolutamente nada Así que nada gente, vamos a ver qué tal sale la partida en el mapa de Villa Ya sabéis que os podéis suscribir completamente gratis a este canal y dejar un like a este vídeo si te mola Y activarte la campanita, ya que estás, si te mola el contenido de Rainbow Chichi en este canal Activarte la campanita para que te llegue la regulación de todos los vídeos que vas subiendo No, he dicho notificación o notificación, la verdad que no sé Bueno, vamos a darle caña, ya va Estoy con Ico, gente, la verdad que me apetece jugar con Ico un poquito Vale Ok, vamos a poner aquí una Claymore Perfecto, para que no puedan subir ya Claymore muy empuesta, Claymore mal puesta diría, pero bueno, no pasa nada Diría que está mal puesta, eh, buena Ojo con L, amigos Vamos a llevar cuidado Vale Eso está fuera, ¿no? Perfecto Vamos a llevar cuidado con las escaleras, eh Aquí está mi compañero, aquí, eh Vamos a cubrir un poco lo que es el temario Vale ¿Eso qué es? Una guerra, vale, perfecto Voy a ver si aquí hay alguien A ver Un poquito de temario por aquí, ¿no? No, vale Vale, tenemos dos personas allí Una al fondo y otra, ¿vale? Y la otra aquí a la derecha ¿Vale? Y me la pega, guau, eh Lo ha hecho bien el Mozi, la verdad Lo ha hecho bien el Mozi No os voy a mentir Lo ha hecho bastante, bastante bien el Mozi Falta la esta que está detrás del bar Bueno, amigos Sí, señor Nice La verdad que estamos jugando un poquito No sé, sinceramente Vamos a jugar con la holográfica de Ico, eh, gente Vamos a jugar con la holográfica de Ico 100% Amigos y amigas Para cambiar un poco de tema Quedan literalmente Cinco, seis, tres días Tres días menos de 72 horas Para que empiece el nuevo proyecto Que viene a este canal en 2022 Un proyecto que, eh, puede salir o muy bien Literalmente, a ver, hay dos bandos, ¿vale? Hay dos, eh, dos cosas que pueden pasar con este proyecto Que va a venir el día 7 Con este proyecto, la buena Lo bueno que puede pasar Es que, literalmente Haga Que todo esto Se convierta en un trabajo ¿Vale? Y literalmente sería un sueño Bien Una vez dicho esto También Tiene su lado malo Como todas las cosas en esta vida El lado malo es Que Es que me coma una mierda Y que me coma una mierda Significa que Tenga que trabajar Muchísimo más De lo que Voy a De lo que Bueno Voy a trabajar con este proyecto Que voy a trabajar muchísimo Para que salga todo bien Pero si sale mal Si sale mal Voy a tener que trabajar Muchísimo más Para completar Para conseguir, mejor dicho Mis metas Que tengo con YouTube Este 2022 Así que Gente ¿Qué queréis que os diga? O puede salir muy bien O puede salir muy mal Yo espero que salga bien La verdad Le estoy dedicando mucho tiempo Le estoy dedicando mucha pasión Yo creo que Están saliendo Todos los vídeos que estoy grabando Están saliendo de 10 Sinceramente son entretenidos Son Están muy bien La verdad Nunca Nunca me ha gustado Pues Ver mis vídeos Nunca me ha gustado Pues Ver ese tipo de cosas ¿No? Un tipo Nunca he estado tan implicado Con algo Es a lo que me refiero Nunca he estado tan implicado Con algo Y Literalmente Tengo muchísima Tengo muchísimas ganas De que llegue ya El día 7 Y poder Enseñaros Pues lo que es ¿No? Realmente Vale Perfecto Vamos a aguantar aquí Vale 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 Esto está complicado Entrar aquí ¿No? Está bastante Bastante complicado ¿Vale? Vale Vamos a dronear esto Vale Tengo aliste aquí ¿No? Vale Vale A ver Muerto esto Muerto esto Buena Que buena entrada Si señor Que bien jugado La verdad Que buena gente Sinceramente A ver Me quería cargar al Jagger Era más peligroso Más que nada Porque no había nadie En astronomía Y digo vale Me cargo al Jagger Y literalmente Luego termino Con la vida del Smoke Y eso Es lo que ha pasado Así que La verdad que Muy buena entrada Por parte nuestra Sinceramente Me gusta De vez en cuando Probar esta mira Que tienen los alemanes Siku La comando de Iku En este caso Porque está muy guapa Me gusta muchísimo Esta mira también la tiene La tiene Knock Y también la tiene Frost En su arma principal Knock la tiene la FMG Y Frost la tiene En su arma automática Y la verdad que está muy guapa Tío Está muy guapa A mí de vez en cuando Me da por jugar con ella Porque es una mira Que ocupa muy poquito espacio Que es muy limpia Y que como digo Realmente está bastante Bastante Y bien Es una mira que me gusta muchísimo No sé si a vosotros Os mola esta mira Yo para jugar con ella siempre Pues a lo mejor te digo que no Prefiero por supuesto La 1.5 Porque tiene un poquito más De 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 lo que es ¿Cómo es tío? De De Amplicy De Amplicy Hermano no sé hablar Que tiene más zoom ¿Vale? Iba a decir Otra palabra Pero Es como que tiene más zoom ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces por eso me gusta más La 1.5 Por supuesto Porque ese zoom Que tiene adicional Lo diferencia De por supuesto Una mira holográfica De una mira reflex De una mira punto rojo Y sinceramente Es lo que más me mola De la mira 1.5 La mira 1.5 Para mí es La mejor mira del juego Es con la que más juego Es con la que Más mato Es con la que más Hago todo En R6 Y para mí Es la mejor mira del juego Dejadme abajo en los comentarios Para vosotros Cuál es la mira que más utilizáis Que más os gusta La mira La mejor mira Para vosotros del juego Pero sí que es cierto Que de vez en cuando Pues me da por jugar Con holográficas Me da por jugar Con este tipo de miras ¿No? Que tampoco está nada mal Quiero decir La mira La mira holográfica Esta mira La mira ACOG No son miras Que para nada Estén bastante Bastante mal Sino que prefiero Realmente algo intermedio Entre una mira ACOG Y una mira Y una mira de cercana distancia ¿No? Entonces realmente Lo que Lo único que hay En R6 Intermedio Es Pues eso ¿No? La mira 1.5 Y yo creo que es por lo que Me gusta tanto como tal ¿No? Aquí hay un tío Aquí Hay un tío Aquí Vale Eh Gente Vamos a hacer rappel Vamos a hacer rappel Vamos a ver si podemos Entrar por aquí La verdad Ojo Eso está abierto Vale Vamos a droninar Vale Vale Gracias por cegarme amigo Ojo trampilla Que puede estar aquí escondido Vale Estaba en esto Perfecto Vale Pues muerta Perfecto Tú a mí me matarás Pero te vas fuciado amigo Que no creo que Que no sé que es más humillante Que buena Que buena gente La verdad Bastante Bastante Y que buena ronda Sinceramente Es que son cuatro Todo el rato Entonces lo tienen Bastante Bastante complicado La verdad Lo tienen Bastante Bastante complicado Vamos a pillarnos Vamos a jugar Con la FMG Con la mira esta Tío Me apetece Vamos a jugar Con la FMG De smoke Y vas a jugar Con esta Mira Es que la FMG También tiene la 1.5 Es que siempre utilizo yo La 1.5 Pero es que esta mira Tampoco está nada mal Es lo que os digo Tío No está nada Nada mal Esta mira tampoco Está muy Pero que muy bien También La verdad Vale gente Pues nada Vamos a pillarnos La FMG La FMG Es un arma Muy potente A mi es un arma Que me gusta muchísimo También Sobre todo Cuando la juego Con knock y tal Pero la FMG Sigue cierto Que es muy buen arma Y la verdad Que de vez en cuando También con smoke Pues suelo jugar La FMG Me apetece muchísimo Jugar con escopetas Eh gente Voy a grabar ahora Después una partida Tío Con Jugando con smoke Con escopeta Me apetece mucho Jugar con escopeta Chavales la verdad No se Hay veces que Me apetece mucho Jugar con escopeta Sinceramente Vale perfecto Vamos a poner este escudo Aquí vale Un poquito adelantado Perfecto Nice Ok Realmente lo podemos poner Más cruzado incluso Yo diría que sé Lo podemos poner Un poco más Ahí Ahí yo creo que es perfecto Para coger un poquito Más de posición ¿Sabes? Aquí yo creo que es perfecto Ahora De hecho No No puedo coger ese ángulo Pero no pasa nada Igualmente no está nada mal Vale Esta puerta de aquí Hay que llevar cuidado Con esta puerta de aquí Vale Eso ahí Perfecto Aunque a lo mejor Ni jugamos ahí También te digo Pero yo que sé Para hacer algo ahora Yo abriría ahí Sinceramente ¿O qué? ¿Vas a jugar aquí? ¿Por qué no? Es que como ya me han visto Con el drone Saben que estoy ahí ¿Sabes? Entonces Vale Espalda ¿Cómo va? Espalda Vale Vale No La he cagado Vale Vale Ok ¿Vas a tirar un humo? Que bien me ha hecho la cobertura Ahí el chaval este Vamos a ayudar Cuidado con principal Gente Guau No he visto la piña Ni la he escuchado Impresionante No me lo podría llegar a creer Que mala suerte hemos tenido Justo cuando hemos llegado Al escudo Me tira la piña ¿Sabes? No me lo podría llegar a creer La verdad Que mala suerte hemos tenido Gente Hemos tenido mala suerte F la verdad Hemos tenido mala suerte Se lo carga ¿Eh? Claro bro Impresionante La verdad Se ha levantado Bro Guau Guau Bastante Bastante loco Se la hacen Yo creo que se la hacen Abre el drone Le voy a spotear Ojo Que te avanza ya el pavo Puede ser que le haya avanzado ya Gente Si le avanza ya Buena Si señor Gente Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad que en el día de hoy No os vais a encontrar Partidas muy pero que muy allá Pero oye No está nada mal Un placer como siempre Dejar un like Una suscripción Me ha gustado Sobre el tema que hemos hablado hoy Con el tema este de las miras y tal Así que un placer como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo muchísimo Y nos vemos En el próximo Chao chao Adiós